En el año 2011 de enero hasta noviembre, el Comité de Vigilancia Epidemiológica en San Gil entregó un balance positivo en lo relacionado con la prevención del dengue, disminuyendo en más de un 100% los casos presentados en comparación al 2010. Al igual, enfermedades de transmisión sexual como el VIH y hepatitis B se encuentran en un nivel de control de la patología. Durante el año se presentaron varios casos de varicela siendo controlados a tiempo. Otro dato importante fueron las exposiciones rábicas o mordeduras prevaleciendo como animal agresor el perro. Especialmente perros callejeros o perros desconocidos es algo donde se quiere y se necesita trabajar para disminuir realmente la presencia de estos casos. Este fue realmente el evento sobre el cual más número de casos se notificaron este año a la Secretaría de Salud Departamental, seguido de casos de varicela. Es importante señalar que de enero a noviembre del 2011 nacieron 586 personas, disminuyó en un 2% el número de embarazos en adolescentes. No se presentaron mortalidades maternas, pero sí un total de seis mortalidades prenatales, datos que indican que en el año entrante se tiene que seguir trabajando por una maternidad segura. En lo relacionado con los eventos en el mes de noviembre y principios de diciembre, se presentaron dos pacientes notificados por quemaduras con pólvora y otro caso de una enfermedad alimentaria ocurrida en dos personas de una sola familia. Por tal razón, los profesionales de la salud parten las recomendaciones para evitar quemados e intoxicaciones por alimentos. De ahí, pues, hacemos nuevamente el llamado y reiteramos de la importancia de no mezclar el licor con la pólvora. Asimismo, reiteramos que no se permita el uso de ningún tipo de juego piroténico o de pólvora en los niños. Igualmente, pues, los alimentos, revisar las fechas de vencimiento, en los sitios donde se vaya a comprar, que sean sitios certificados, que se verifique, que tengan buenas prácticas de manipulación de alimentos y, asimismo, en el hogar también mantener la cadena de conservación de los alimentos para evitar que se presenten también algún brote por intoxicación alimentaria. En lo relacionado a las mortalidades de enero a noviembre, se presentaron 136 casos, la mayoría en género masculino, mayores de 60 años, teniendo como principal causa de muerte enfermedades de riesgo cardiovascular, enfermedades respiratorias, enfermedades pulmonares, prevaleciendo como dato importante, 26 personas que murieron por tener algún tipo de cáncer. El comité tendrá en cuenta estos datos para realizar la estrategia del Plan de Intervenciones Colectivas en el año 2012.